¡Tienes mucho amor! Ya me hace falta subirme a un escenario Cantar pa' ganarme el sustento diario Frente al calendario me pongo impaciente Pensando a diario en esta crisis presente Distraigo mi mente escribiendo canciones Pido por mi gente en mis oraciones Porque hay mucha gente en peor situación Que diariamente se detripa corazón ¡Detripa corazón, papá! ¡Oh, oh! Ya me hace falta un abrazo de mi madre Y echarme una birra con mi querido padre Con el compadre echarnos una, dos, que tres Sin mucho desmadre pa' quitarnos el estrés Reunirme otra vez con mis hermanos y amigos Que en buenas y malas han estado conmigo Y mientras sigo en este encierro permanente de corazón Les digo me hace falta mi gente Ya me hace falta, ya me hace falta, ya me hace falta Me hace mucha falta Ya me hace falta Ya me hace falta Un poco es sol Irme pa'l estadio a ver partidos de fútbol Ya me hace falta La arena de la playa Irme de una fiesta hasta que el último se vaya Ya me hace falta Ir pa'l sino para el bingo Ir con mi familia a la misa los domingos Ya me hace falta Agarrar carretera Que vuelva a caerme billete en la cartera Ya me hace falta Ver mi selección Celebrar un gol y una clasificación Ya me hace falta Los niños en la escuela Ver cuando abrazan al abuelo y a la abuela Ya me hace falta Saludo como hermano Con un buen abrazo y estrechándonos las manos Ya me hace falta Salir diariamente Ganarme el pan con el sudor de mi frente Ya me hace falta Ya me hace falta Ya me hace falta Me hace mucha falta Ya me hace falta Ya me hace falta Ya me hace falta Me hace mucha falta